11 On This Island, la obra de Broadway en la que el argentino Diego Kolankovsky es creativo y productor, fue nominada a un premio Grammy, el evento que distingue a lo más destacado de la industria musical. En este caso, la obra fue nominada en la categoría, Mejor Álbum de Teatro Musical. Diego Kolankovsky Los premios Grammy son otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos que comparte el prestigio análogo a los premios Emmy, Televisión, los premios Tony, Teatro y Arte Escénico, y los premios Oscar, Cine. 11 On This Island, ya ganó un premio Tony y fue galardonada este año en los Broadway.com Audience Choice Awards como favorite musical Revival y su protagonista, Hailey Kilgore, como favorite leading actress, quien también fue premiada en la categoría Outstanding Broadway Debut Performance en los 2018 Theater World Award. Además, la obra fue nominada también en tres categorías a los Drama League Awards, en siete Drama Desk Awards y en seis Outer Critics Circle Awards. La obra narra la historia de amor de dos personas de diferentes clases sociales y sus complicaciones para hacer que su historia funcione dentro de la isla donde viven. Se presenta ocho veces a la semana en el Teatro Circle in the Square en Broadway, New York. Kolankovsky produce teatro en Estados Unidos desde hace cinco años. Además de la obra 11 On This Island, fue también productor y creativo de Spring Awakening, Merrily We Roll Along Getting, The Bad Back to Getter. Kolankovsky también es director de The Eka Group INTL. De contenidos periodísticos, dirige medios en Argentina, como Radio Delta 90,3 y el portal de noticias hace instantes y produce contenidos teatrales en nuestro país como American Idiot, Casado Sin Hijos y Cine, Amor de Película y Casi Leyendas. ¡Suscríbete!